Bueno, ahora vamos a abordar los periodos de la escultura griega y vamos a referirnos específicamente, ante la falta del tiempo, a la estatua de escultura de bulto. Entonces vamos a dividir tres periodos, arcaico, clásico y helenístico. Y en este apunte nos vamos a referir exclusivamente al periodo arcaico, el más antiguo. Característica de la escultura griega arcaica. Ley de frontalidad, la primera. Acuérdense de Egipto. Muy bien. En Egipto, las esculturas tenían una posición hierática. Hierática, hiero, sagrado. No te están mirando a vos a ver qué estás haciendo. No, están contemplando la divinidad. Una posición protocolar, ceremonial. Bueno, miro a cámara porque... Pero quería señalarles que no te están mirando a vos la escultura cuando está en posición hierática. En el periodo arcaico griego hay mucha influencia en ese sentido, se dice, de Egipto y de Mesopotamia. Pero lo cierto es que hay un mayor conocimiento de la anatomía. La escultura griega arcaica, griega, hay una anatomía que ya está más presente, de la anatomía del natural, aunque geometrizada. Por eso decimos que hay una influencia griega, porque es una anatomía geometrizada. Que vamos a ver dos tipos de figuras muy importantes. La geometrización de la anatomía, la influencia egipcia, y la otra característica, que son figuras masculinas y femeninas, muy características. Le vamos a llamar kurós o kuroi a las masculinas. Singular kurós, plural, ustedes saben que en griego hay una de las modalidades que terminan en i, el plural. Entonces, kuroi, el plural, son atletas griegos en la flor de la edad, de belleza idealizada. Hay un avance con respecto a Egipto en el conocimiento de la anatomía, pero siguen siendo cuerpos geometrizados. Una pierna a la izquierda hacia adelante. Hay una sonrisa arcaica. Parece que están sonriendo, pero es una sonrisa pareciera protocolar. Los atletas están desnudos. Bueno, dijimos belleza idealizada. Se dice que eran esculturas en homenaje a atletas que habían resultado victoriosos en los Juegos Olímpicos y que después servían hasta como talismanes para desear suerte a otros o a los personajes que los poseían. El kurós o los kuroi. El cabello geometrizado y el rostro esquemático. No podemos identificar tal o cual atleta. No podemos identificar si se trata de Nabaldiano o Maradona. No. El rostro es geometrizado de belleza idealizada. Esa es la escultura griega arcaica que coincide para muchos, por ejemplo, Hauser con el periodo de la tiranía. Por eso es posición rígida. Después viene el gran periodo de la escultura, que es la escultura griega clásica, que vamos a dejar para el próximo apunte, para no extendernos demasiado. Entonces, redondeando, escultura griega la vamos a dividir en tres partes. Arcaica, clásica y helenística. En la arcaica predomina todavía una reminiscencia de la antigüedad egipcia o mesopotámica. Hay cierto hieratismo, aunque hay un mayor conocimiento de la anatomía. Cabello geometrizado, sonrisa arcaica. En el caso de las figuras masculinas dijimos kuroi o en singular kurós. La figura femenina, que no lo hemos nombrado y ahora lo nombramos, que es la curé o curay, que es la sacerdotisa femenina o virgen, que en este caso está vestida. Tiene una sonrisa protocolar, caballo geometrizado. Y casi siempre está vestida con un trapeado que a muchos le recuerda las acanaladuras de las columnas griegas. Por eso se dice que la columna griega jónica evoca una figura femenina, en cuanto a que las canaletas es la rugosidad del vestido. Entonces, la figura femenina, kurés o curay, que son rígidas, pero bueno, no están desnudas. El desnudo total era para la figura masculina, para el kuroi. Y en general cabello geometrizado con algún rodete y cierta posición del cuerpo un poco más natural, ligeramente más natural. Bueno, siguiente apunte, nos metemos de lleno a la segunda de las etapas de la escultura griega, que es el periodo más esplendor, que es el clásico. Gracias.